Hoy les voy a contar la historia de Juana Azurduy. Juana Azurduy nació en 1780 y murió en 1862. Fue hija de un español y una mestiza. Quedó huérfana a la edad de siete años. Perdió a sus papás a una muy tierna edad. Juana Azurduy fue enviada a vivir a un convento, lugar al que fue enviada por las constantes discusiones que mantenía con sus tíos, que habían quedado al cuidado de ella. Salió del convento a los 17 años. Fue independizándose de sus tíos para hacerse cargo de las tierras de sus padres. Mantuvo buenas relaciones con los campesinos y apeló quechua. Al salir un día a visitar a una vecina enferma, se encontró con un amigo de infancia, que sería su futuro marido, Manuel Padilla. Cuando se casaron, Juana tenía 25 años y Manuel 30. Luchó junto a su esposo en muchas batallas para la independencia de nuestros pueblos. Se unió al ejército de Manuel Belgrano en Buenos Aires en 1810. Manuel Belgrano quedó impresionado por el valor y desempeño de Juana Azurduy. Él, Manuel Belgrano, le regaló a Juana Azurduy su propia espada y la nombró teniente coronela, en honor al valor que ella tenía. Con esta espada, ella luchó en las batallas, desde ahí en adelante. La familia Padilla tenía cuatro hijos, los cuales acompañaban a sus padres a las batallas. Los dos varones murieron primero, de malaria, desnutrición y frío. Luego murieron las dos niñas, por malaria y disentería. Juana Azurduy quedó nuevamente embarazada. Cuando el ejército enemigo se enteró de que ella había dado a luz, trataron de asesinarla, aprovechando su estado. Ella se defendió y defendió a su hija. Fue entonces que entregaron a su niña a una amiga de confianza para que la críe. Cuando Juana fue atacada nuevamente y Manuel Padilla fue a defenderla, él fue asesinado. Juana Azurduy había quedado sola. Había entregado a cuatro de sus hijos y a su esposo para defender la libertad de los pueblos. Ella es muy querida en la Argentina porque ayudó a su independencia. Después de vivir un tiempo en la Argentina, pidió que la ayudasen a regresar a su país, a Bolivia. Le dieron cuatro mulas y cincuenta pesos para regresar. Simón Bolivia, junto a Manuela Sainz, al enterarse de la condición de pobreza en la que vivía, fue a visitarla y le otorgó una pensión vitalicia en nombre de su colaboración por la independencia de los pueblos. A los dos años, el nuevo presidente, José María Linares, decidió quitarle esta pensión vitalicia. Juana Azurduy murió en la pobreza y viviendo de la caridad. Simón Bolívar una vez dijo, Este país no debería llevar mi nombre y mi honor, sino el nombre de Juana Azurduy o Padilla, porque ellos contribuyeron a su independencia. Juana Azurduy de Padilla murió a la edad de 81 años. Fue enterrada en una fosa común. Juana Azurduy ayudó a la independencia de Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay.